Bueno, Caño, imagino que contento porque muchas veces el fútbol se dice que da segunda oportunidad y el gol del empate entra por tu zona y luego, casualmente, tres minutos después, eres tú el que marca el gol. A ver, sí que es cierto que el ahogado del empate de ellos, creo que tengo un poquito de mala fortuna porque ellos meten el pase, estoy perfilado hacia el compañero del mensajero que hace el desmarque y me mete justo el pase por dentro, me quiero dar la vuelta, la toco, que creo sinceramente que si no la toco el pase va fuerte, a lo mejor la coge Mario con las manos, con la mala suerte de que la toco lo justo y se queda ahí frenada y la verdad que el chaval se queda delante portero y define bien. Pero bueno, la siguiente jugada yo intento desconectar y a cada falta, a cada córner y a intentar meter gol y tuve la fortuna de poder revertir la situación esa que se nos dio en el marcador a falta de 15 minutos y bueno, ha sido lo que nos ha dado la victoria, así que la verdad que es muy contento. Son tres puntos al final que os dan esa permanencia matemática, como hemos preguntado antes al míster pero también os permiten soñar con el playoff, no sé si erais conscientes de que a falta de dos ganas podríais estar con los mismos puntos que el quinto de Seca. A ver, nosotros al final trabajamos toda la semana para intentar sacar el máximo de puntos posible cada fin de semana. Al final llevamos toda la semana trabajando para intentar certificar la permanencia que se ve, que los equipos de abajo cuando quedan pocas jornadas empiezan a ganar y a lo mejor lo que parecía que podíamos haber conseguido hace una o dos semanas ganando y sumando tantos partidos seguidos pues se ha dado a falta de tres jornadas que eso dice del nivel que hay en el grupo y de los disputados que está todo. Como te digo, lo más importante para nosotros esta semana era certificar esa permanencia y a partir de ahí se nos daban los resultados en el resto del grupo y nosotros conseguimos ganar pues intentar pelear en estas dos últimas jornadas por ese playoff que todos ansiamos después de todo el camino que llevamos recorrido a lo largo de esta temporada de trabajo creo que es algo bonito y es algo que hay que disfrutar en estas dos últimas semanas pero sin obviar, como ha dicho el míster, que tenemos que celebrar que hemos conseguido la permanencia y que no es fácil, que hay equipos buenos en el grupo y que se ve en la clasificación que está todo súper parejo y todo el mundo se va a jugar algo hasta la última jornada ahí en medio de la tabla, ¿sabes? Le he preguntado al míster que lo mismo que te voy a preguntar ahora que crees que es más posible el sueño y el playoff que ayer porque es verdad que los resultados, es verdad que no depende de vosotros porque tenéis que pinchar a otros equipos pero esos equipos han pinchado esta jornada, la semana pasada también pinchado y la semana que viene, no, a lo mejor no pinchan todos pero algunos pinchan al segundo A ver, yo personalmente, si te soy sincero yo vi el partido del Don Benito contra el Montijo y yo pues para mí pensaba que quería que ganara el Don Benito para poder ganar este fin de semana e intentar pelear por aspirar a algo más bonito que no sea solo la permanencia si te soy sincero, cuando veo que el Don Benito gana y que el resto de esos resultados se dan pues es una motivación extra a lo que ya teníamos que era el objetivo de certificar la permanencia o sea, al final se te dan los resultados y sabes que si ganas te vas a acercar más a ese objetivo próximo que tienes en mente pues el futbolista inconscientemente ya tiene una motivación extra y aunque siempre lo quiera hacer mejor pero tiene ese plus y al final pues nos ha dado y estamos súper contentos de poder disfrutar estas dos semanas que nos quedan peleando por lo máximo